Quiero platicarles de una empresa 100% mexicana dedicada a la transformación de plástico. Ellos nos ayudaron a hacer sonreír a miles, miles de niños y bueno, pues quiero presentarles que estuvimos por ahí en su planta, conocimos su proceso de elaboración y nos encanta presumírselas en la sección de Hecho en México. Baquelita es una empresa 100% mexicana fundada en 1971, dedicada a la transformación de plástico por medio del proceso de inyección. Con siete líneas de producción ofrecen piezas funcionales para cocina, jardinería, limpieza, mesa, melamina, infantiles y organización. En esta ocasión visitamos su planta ubicada en la Ciudad de México, donde conocimos a fondo sus procesos de producción. Maquinaria con la que trabajan, materias primas, pero sobre todo su personal, quienes son también parte fundamental de su gran calidad. Policarbonato, poliestireno, polipropileno, melamina y poliestileno de baja y alta densidad son los materiales esenciales para la producción de sus piezas, a las cuales se les da forma mediante moldes y un acabado ya sea con serigrafía, heat transfer o tampografía. Entre todos sus productos hubo uno que atrapó nuestra atención, el contenedor que se utilizó para los kits de atención psicosocial que fueron entregados en colaboración con UNICEF para los niños, niñas y adolescentes migrantes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias Baquelita por ayudarnos a crear sonrisas y seguir trabajando por un mejor país, creando productos de la mejor calidad hechos en México. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda Callizando Val. ¡Gracias! 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 Gracias.